Termina un año que ha puesto nuestras vidas en jaque y necesitamos empezar 2021 con esperanzas. La COVID ha devastado vidas y negocios y en nuestra mano está ayudar a la recuperación comprando estas navidades en el comercio de proximidad. Es momento de cuidar y estar cerca de quienes nos ayudaron en los momentos más difíciles de la pandemia. Estas navidades van a ser difíciles, no vamos a poder estar con nuestros familiares y amigos. Va a ser la primera vez que estar lejos es sinónimo de querernos bien. De protegernos. Lo más importante es que el año que viene recuperemos todo lo que hemos echado de menos este año. Por eso es fundamental cuidar a quien nos cuida y aguantar un poquito más para que el 2021 venga por fin cargado de esperanza. Y todo el año compra en el pequeño comercio. ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021! Gracias.